La verdad no hemos visto la colaboración de parte de ella, porque ella sabiendo que las malas referencias que trae el rector y nos lo mandan para acá, incluso el rector que anteriormente teníamos, al cual sacamos, él protegía a dos funcionarias de aquí del colegio, el cual una era operaria y la otra era encargada de los servicios generales. Como ustedes llegaron, se pudieron dar cuenta que no están cumpliendo con eso. Incluso yo organicé una jornada de limpieza con los estudiantes de quinto para limpiar el colegio, porque la verdad el colegio está muy deteriorado. La señora que está encargada de eso no ha querido colaborar, simplemente se la pasa allá en la biblioteca haciendo nada, sentada allá y echando cuentos y no se ha prestado atención por los servicios generales del colegio. Entonces nosotros pedimos la colaboración de la Secretaría de Educación que haga el favor y nos mande un rector que no tenga referencias malas. Nosotros no tenemos intereses ni nada.